Arriola exhortó a los consejeros del IECM a documentar la compra de votos Twitter arroba Miquel Arriola. Miquel Arriola se reunió con vecinos de la delegación Coyoacán. En medio de aplausos y gritos de apoyo, el candidato del PRI al gobierno de la Ciudad de México llegó a la Alameda del Sur para encabezar un mitin. Pensión de 3.200 pesos mensuales a las amas de casa mayores de 60 años, combate al narcomenudeo y a la inseguridad fueron sus principales propuestas rumbo a la elección. En entrevista, descalificó al Instituto Electoral de la Ciudad de México, por no actuar en cuanto a compra de votos. Hoy sí quiero decirles a los consejeros que ellos son funcionarios públicos que se comprometieron a cumplir con la ley electoral, que ganan dinero público, que no se hagan de la vista gorda porque le deban su cargo a un político del PRD. Hay flagrancia en la entrega de los recursos, la gente está siendo amenazada y estos cuates en la comodidad de sus oficinas, salen a comer con cargo al instituto, al patrimonio público, que hagan su chamba los consejeros. Yo se los pido a todos que dejen estar escondidos que sancionen estos coyotes de la política que están comprando el voto, dijo. Arriola terminó sus actividades públicas, se tomó unas fotografías y se retiró. Con información de Álvaro Márquez, FSR seguir leyendo, hayan cuerpo de una mujer en la delegación Miguel Hidalgo.